¿Qué es para nosotros la ecología y cómo la abordamos? Tanto como cuando hablamos de sostenibilidad, soberanía alimentaria, por ejemplo, vegetarianismo, veganismo, ecología, tanto también para una creencia religiosa, o cualquier camino que conlleve un compromiso con uno mismo, en todos los casos se va a dar una constante. Esto es un camino, no es un fin. Cuando adoptamos una creencia religiosa, no por adoptar una creencia religiosa estamos iluminados, no por ser veganos o vegetarianos, vamos a ser los veganos y vegetarianos más perfectos del mundo. Como así también va a ser el caso que si mantenemos una dieta omnívora, vamos a tener una buena nutrición necesariamente. Mismo la vida que elegimos acá en medio de la naturaleza. ¿Somos uno con el aire, las piedras y el agua? Y probablemente no, pero estamos intentando ir con la naturaleza y no en su contra. Todos estamos permanentemente eligiendo un camino. Y en este video te quiero hablar de eso. ¿Sos buen ecologista? ¿Sos buen vegano? ¿Sos buen vegetariano? ¿Sos buen católico? ¿Sos buen budista? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Nadie. Y nunca dejes que nadie juzgue eso. Este compromiso es con vos hacia vos mismo. Y de eso quiero hablar en este video. Porque últimamente he visto que se da mucho la constante de que estamos juzgando los caminos ajenos. En vez de mirar a los caminos propios. Mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque, Permacultura Serrana. ¡Gracias! Y el trabajo de ir a favor y no en contra de la naturaleza es justamente eso. Un camino, un trabajo constante. No algo que, por decidirlo, ya lo somos. En nuestro caso, el pensamiento ecológico cada vez se fue adentrando más en nuestra forma de vida a medida que nos fuimos encontrando con diferentes inconvenientes. Por ejemplo, la generación de residuos. Cuando vivís en la ciudad es muy común que vos generes residuos, saques la bolsa afuera y desaparezca por arte de magia. No es arte de magia, obviamente, todos sabemos. Es el recolector de basura que se lleva la basura. Pero nos deshacemos de toda responsabilidad. ¿Pero qué sucede cuando tenés el basural a una hora y media de viaje? Y no hay recolección de basura. Tenés que hacerte cargo de lo que generás, de los residuos que generás. Pero casi por obligación. No va a importar tanto que tengas una mentalidad basada en la ecología o cualquier camino que hayas elegido. Sino que te vas a ver obligado. En nuestro caso particular fueron las dos cosas de la mano. Nos gusta proteger el medio ambiente. Y a su vez, este lugar nos hizo dar cuenta de muchos detalles que no estábamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, nuestra manera de consumo y la cantidad de residuos que generábamos. Y no por eso estamos totalmente exentos de generar residuos. Seguimos generando, en menor medida, seguimos aprendiendo y ajustando tuercas todo el tiempo para ver si podemos generar cada vez menos residuos. Y para mí de eso se trata la ecología. En sí, un camino donde vamos a ir ajustando tuercas permanentemente. Y lo mismo con cualquier camino que elijas. Una vez un amigo que estudió psicología justamente me decía eso. Para estudiar psicología probablemente tuviste que tener que resolver algún tema psicológico muy fuerte como para tener esa motivación. En el caso de la ecología creo que puede ser parecido. En el caso de la alimentación, la nutrición y muchos aspectos de nuestra vida muchas veces cuando nos tocan de cerca es cuando prestamos atención. Si vas entendiendo de lo que voy hablando tal vez la próxima vez que te surja esto de juzgar al vegano que tiene zapatillas de cuero o el vegetariano que también come ciertos productos de origen animal o con tal vez grasas animales en lugar de juzgar si está bien o si está mal lo que está haciendo entendé que está abordando un camino y que no es fácil. Cada persona de este planeta está transitando su camino y tal vez uno se encuentre acá, otro se encuentre acá, otro se encuentre acá y la verdad que no creo que haya ninguno que se encuentre al final del camino como que sea el máximo exponente de nada. Así que si buscas máximos exponentes en algo probablemente se deba a inseguridades propias. O porque te ves tocado por el camino que está abordando el otro y tal vez te está interesando ese camino. O porque tal vez de cierta manera te ves juzgado a través de la elección del camino ajeno. En nuestro caso tenemos muchos amigos veganos pero imaginate que conoces por primera vez a alguien vegano y tal vez vos también te pasa lo mismo no conociste nunca a alguien vegano y te encontrás con alguien que te dice algo de este tipo. Es que la verdad comer animales me da mucha culpa me hace muy mal, prefiero evitarlo. Y vos vas a pensar que te está hablando justamente a vos que te está diciendo que comer animales está mal y lo que vos haces está mal. Entonces ¿qué hacemos? Reaccionamos a la defensiva. Comer animales está bien porque necesitamos los nutrientes para desarrollar el cerebro y está comprobado científicamente que el cerebro humano se desarrolló gracias a la carne. Y aparte tenemos incisivos y los incisivos son para clavar el incisivo en la carne estos los colmillitos entonces lo que me estás diciendo está mal. Y reaccionar de esa manera también es negarle el camino al otro. En realidad los agresivos estamos siendo nosotros los que le negamos el camino, la elección del camino que tomó el otro. Y tal vez el otro no tuvo una intención mala con decir no me da lástima, te está contando lo que siente. Nada más, no te está diciendo que vos estás mal. Pero vos te sentís juzgado y terminás atacándolo. Y eso pasa muy a menudo y en muchos ámbitos de debate. Y te quiero dar algunos ejemplos que fuimos abordando en nuestra vida diaria y hoy día ya se hicieron costumbre. Producir algunos de tus alimentos que consumís a diario va a tener un impacto directo en la ecología. Muchas veces el esfuerzo más pequeño puede tener un gran impacto. Un alimento que viene de tu huerta es un alimento de kilómetro cero. Un alimento que no va a necesitar transporte, no va a generar huella de carbono, no va a necesitar probablemente empaquetado. Y ese es un ejemplo perfecto. Tan solo una espinaca o una lechuga pueden generar un impacto enorme en toda la cadena. Y así con cualquier alimento que puedas producir en tu huerta. O mismo un proyecto de frutales. Darle una segunda vida útil, algo descartable, también hará su aporte a la ecología. Y al utilizar latas no necesitamos de esto. Ni hablar que la lata es biodegradable y el plástico no. Autoabastecerte de energía se va a traducir en menos infraestructura como diques, que generan un gran impacto en la ecología y en los ecosistemas. Calentar el agua a través del sol nos hace menos dependientes del gas. O en el caso de que utilicemos leña, evita que cortemos leña o compremos leña para calentar el agua. Y como todos sabemos, una de las leñas por su gran cantidad de calorías más utilizada es el quebracho. Y siendo que es un recurso que se está explotando sin conciencia y sin renovar los bosques, cada vez hay menos quebrachos. Las acacias a largo plazo van a ser un excelente recurso para nosotros, tanto para calefacción como así también para postes. Compostar los restos de tus alimentos para luego reutilizarlos en la huerta y así mejorar la calidad de tus alimentos también podría considerarse como un plus para la ecología. No mezclar la basura y meter todos nuestros desechos en la misma bolsa va a reducir por mucho también el trabajo de los colectores de basura en las ciudades. Y como resultado vas a obtener esta calidad de abono. Plantar un árbol nativo como es el sinacina también va a aportar a la ecología. Y ni hablar si plantamos dos nativas como este hermoso algarrobo. La flora nativa y la fauna nativa están en constante interacción. Dependen unas de las otras. Así que ¿qué sucede cuando por ejemplo se plantan todos pinos como se hizo hace muchísimos años? Se desplazan tanto a la flora nativa como pueden ser los árboles nativos como también así a la fauna nativa. que se alimentaba de estos árboles tal vez por sus frutos, tal vez por sus hojas o mismo insectos específicos que polinizaban estos árboles específicos. Al no contar con el alimento que tuvieron siempre van desapareciendo. Yo creo que la raza humana tiende a sobrevalorarse mucho. Creemos que entendemos lo que nos rodea. Creemos que entendemos a este planeta mientras cometemos error tras error demostrando que realmente no entendemos nada. Ejemplos muy prácticos pueden ser la introducción de la chaqueta amarilla para combatir el tábano en el sur donde la interacción del hombre generó un desequilibrio enorme donde hoy la chaqueta amarilla es una plaga. La introducción de eucaliptus generaron que los loros proliferen de manera desmedida. Y así pueden ser muchísimos los ejemplos. Lean el libro Memoria Verde donde hablan de la historia de la ecología argentina. Excelente libro. Y ahí van a poder ver la cantidad de errores garrafales que fuimos cometiendo durante toda la historia. Entonces, si estás pensando en hacer algo por la ecología no pienses jamás que un esfuerzo es pequeño. Cualquier esfuerzo que hagas va a tener muchísimo valor. Y mi conclusión sobre este tema tanto la ecología como cualquier ámbito o camino que elijas no te estanques por pensar que no estás haciendo suficiente. Jamás. Ni que nadie te diga que no estás haciendo suficiente. Y al mismo tiempo no juzgues el camino de los demás. Todos estamos atravesando un constante aprendizaje. Entonces muchas veces nos ponemos a la defensiva. Me incluyo, seguramente yo lo hago muchísimo también. Vos también lo hagas. Y tratemos de ser todos un poco más comprensivos con el camino del otro. Espero que te haya gustado este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.